¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Les deseo en este tiempo de Navidad una muy feliz Navidad para todos ustedes, que la felicidad inunde nuestro corazón y nuestra caridad sea extensiva para todos nuestros hermanos. ¡Feliz Navidad! Desde la familia del Instituto Humanidad de Concepción y durante este tiempo de movimiento que nos llama a la corrupción, te invitamos a preparar el corazón para recibir al niño Jesús. Reunidos como comunidad y como iglesia, queremos desearles una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! La familia Sangüesa Alegría les quiere decir ¡Feliz Navidad a todos! ¡A todos! Que el niño Jesús nazca en cada uno de sus corazones. ¿Sí? Que Jesús, que nació en un pesebre hace mucho tiempo, nazca hoy en el seno de su familia. Que sean muy felices, que pasen una bonita Navidad y un mejor año 2022. ¡Que estén muy bien! ¡Chao! ¡Chao! Comenzamos el tiempo de Navidad. ¿Y qué significa la Navidad? Significa nacimiento. Y esto se remonta a los tiempos de los Reyes Magos, cuando visitaron a la Virgen María, a José y al niño Jesús que había nacido. Ellos le llevaron obsequios al niño, ofrendas al niño Jesús. Por lo tanto, en estas fechas, nosotros deberíamos también llevarle ofrendas al niño Jesús. Bueno, les deseo que junto a mi familia, ustedes y en su hogar, abunde mucha paz. Que la venida del niño Dios esté llena de buenos momentos, que acompañados en unidad y amor, la luz de la estrella de Belén siempre los alumbre, siempre los ilumine, para a nuestro alrededor entregar paz. Y que esta paz trascienda a los que están más allá. Es la más hermosa ofrenda que podemos darle al niño Jesús. Y que también el niño Jesús les traiga muchas bendiciones. Que Dios los bendiga a todos y Feliz Navidad. Soy Valentina, Juan Carlos, Maite, Patricio y Dianita. Queríamos enviarles, aquí está la Dianita, un gran saludo de Navidad y Año Nuevo. Deseamos que tengan lindas fiestas. Sobre todo les enviamos mucho amor, paz, mucho cariño. Que nos entendamos unos a otros y que llegamos a ser paz y prosperidad, felicidad. Un gran abrazo de toda la familia para todos ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y los mejores deseos de éxito en todo lo que se propongan para el año 2022. ¡Un abrazo gigante y muy ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!